¿Y qué fuiste a hacer TV Azteca si estabas tan atoda en televisión, amigo? No me iba mal, no me iba mal, pero con la oportunidad que me estaban dando para tener un programa estelar solo para mí prácticamente, compartido con Mimi, compartido con la huerenja, con Marilena Saldaña, que la quiero, la amo y la adoro profundamente, con Héctor Soberón, en fin, me ofrece mi productor en aquel momento que me habla por teléfono, Magda Rodríguez, yo no la conocía. Y me dice, mi vida, me hace como habla, me llama, me ofrece un gran programa, me enamora de tal forma que yo dije, esto es. Y yo ya no tenía contrato de exclusividad en Televisa, tenía casi nueve años de no tener contrato de exclusividad en Televisa, más o menos. Y cuando me lo quisieron renovar, me lo quisieron renovar por una cantidad que la verdad yo dije que no, porque prefería no comprometerme por tantos años y quedarme de manera independiente. Y es entonces que tomó la decisión y hablando de ser agradecido, le escribo a Emilio Escárraga, le escribo a Pepe Bastón, le escribo a todos los ejecutivos, los altos ejecutivos de Televisa y a todos y cada uno de mis productores que me dieron trabajo, a todos, no me faltó uno solo, agradeciéndole la gran oportunidad que me habían dado, pero que tomaba la decisión por un tema laboral y un tema contractual y un tema de lana, estaba por nacer mi primer hijo. A ver, se vive de dinero. Por supuesto, pero no puedes dejar de ser agradecido. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y me contestaron, todos ellos. Y ahí fue en donde empezó la segunda etapa de mi carrera, que se lo tengo absolutamente agradecido también a Televisión Azteca, porque me trataron muy bien en ese momento. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Después ya no? Después, Televisión Azteca como compañía me trató muy bien y muchos ejecutivos muy bien hasta que llegó un señor llegado de Argentina, Roberto Romagnoli, y él fue el que armó todo el... ¿Y ese señor Romagnoli te trató mal? Sí, muy. Muy. Él me dio una oportunidad también, que también lo tengo que decir, en Muévete. Era un programa de entretenimiento que salía en las mañanas, los domingos, que teníamos cinco horas en vivo. Y era un programa que tenía un rating altísimo. Con Maribel y Latin Lover, ¿no? Maribel Guardia, Latin Lover, exactamente. Y después empezaron a cambiar ciertos personajes, pero ahí estábamos de fijo, hasta que yo ya no me sentía bien por el trato que tenía este señor con toda la producción y con todos nosotros. Y le dije al señor Emilio Larrosa que si, por favor, me invitaba a su producción. Otro productor importante de Televisión. Y él me dijo, por supuesto, Mauricio, si son esas las razones por las que tienes, te invito, vente conmigo. Y me llamó a ser muchachitas. Muchachitas como tú, la segunda versión de la telenovela. Pero retomando un poco esta historia de TV Azteca, cuando llega Roberto Romagnoli, pues el trato, las personas no cambian. Por más que estés y demás, ese es mi punto de vista, claro. Siguió siendo el mismo tipo de persona que ha sido siempre. Y cuando tuvimos un proyecto muy importante para la compañía en ese momento, que era la academia, el trato que él tenía con las personas era horroroso, horroroso. De acuerdo, totalmente. Y dije, no puedo estar aquí, no lo puedo hacer. Y tuvimos un altercado dentro de una cabina. Le pedí a todas las personas que estaban dentro de la cabina que salieran. Y nos quedamos él y yo. ¿Ibas a romper la madre o qué? Un poquito. Pero me contuve. Estaba otro de los productores ahí. Y lo único que le dije, no puedo creer al otro productor, que tú teniendo hijos, produzcas algo como esto con esta persona. ¿A poco te atreverías a tener a tus hijos con esto sin él? Se quedó quieto, se quedó paralizado y no me contestó nada. Esto fue con palabras antisionantes, mentadas de madre y todo muy fuerte. Sí, no, yo me supongo. Me salió el varadeño que siempre había guardado. Y me hablan ejecutivos de televisión hasta que me dicen, ¿qué pasó? Digo, lo que te hayan contado, súmale por cuatro. Porque no creo que te hayan contado todo. Y ahí empezó mi roce con esta persona que hizo todo lo posible y después con artimañas sucias, arteras, planeadas, de esta manera, hizo que me quitaran un programa de televisión que era Venga la Alegría, para que entonces a mí me quitaran el contrato que tenía dentro de Televisión Azteca. Pero todo por esta artimaña sucia de esta persona. Mira, esta entrevista... Pero me respeté, que fue lo más importante, Gus, perdón que te interrumpa. No, no, no. Me respeté al 100% y mi esposa me dijo, te apoyo en todo. Y le dije, tengo dos opciones. Una, irnos de aquí y a ver qué hacemos en la vida. Porque de la otra yo creo que estamos vetados. Me la tengo que jugar. Estamos vetados por completo. Y en esta otra compañía es la única que hay. Sí, no, no existe imagen todavía. Entonces dijimos, nos vamos a vender cacahuates. Pero jamás voy a darle este ejemplo a mi hijo. Y me acordé otra vez de Enrique Segoviano. Nadie tiene por qué trabajar hincado. Y mi vieja me dijo, lo digo con todo respeto a mi vieja porque así le digo eventualmente. Me dijo, nos vamos a vender cacahuates a la calle. Renuncia. Mira, de algo tan funesto y tan desagradable, pero tan fregón porque defendiste lo que eres. Claro. Y por eso estás aquí, en esa compañía, en ese programa y con tus hijos y demás. Voy a hacer una pausa comercial antes de lo previsto para tener más tiempo y conocer la historia de amor entre Mauricio y María José. Me gusta. Que tampoco ha sido un viaje por Disneylandia. No. Con esto regresamos. Es un minuto que segurito cambió su destino.